Buenas tardes estimados televidentes, estamos de nuevo con ustedes para hablar de historias y raíces. Sin duda alguna, una de las construcciones más significativas, quizás tal vez la de mayor prestancia, la de mayor belleza, ubicada en el entorno de la plaza principal de Manzanillo, lo es la Casa de Cultura. La Casa de Cultura tiene una larga historia, pero veamos cuándo surge como institución esta edificación que hoy indiscutiblemente impacta al que entra a sus salones. Lo que es hoy la Casa de Cultura fue, en primer lugar, el recinto que acunó el casino de la colonia española. En tiempos de España, bueno, pues se crearon estas instituciones que albergaban y cohesionaban a los peninsulares que vivían en las distintas ciudades cubanas. Como contrapartida, bueno, pues surgen entonces los liceos que acunaban a los cubanos. Todo parece indicar que el casino de la colonia española estuvo siempre en ese mismo lugar, donde hoy está la Casa de Cultura. Sin embargo, la construcción no era como está hoy. Era de tipo neoclásico, que es el estilo arquitectónico que marca el siglo XIX cubano y extendía todo lo que es hoy el portal de la Casa de los Combatientes. Sostenía el orden que representa el neoclásico cubano. O sea, un orden neoclásico con el soportal columnar arquitrabado y un orden toscano muy simple, sin adornos en los capiteles, con un entablamento sobrio que no tiene adornos en el friso ni cosa por el estilo. Es lo que hoy tenemos en la Casa de los Combatientes y en todo el corredor que va desde la calle Masó a la calle Maceo por la calle Martí. O sea, un orden muy simple. En marzo de 1899, bueno, pues ya terminada la dominación española, bueno, pues se funde entonces la colonia española. En ese mismo lugar, bueno, pues comienzan a reunirse, a tenerlo como lugar de espacio, de recreación, de asueto, los españoles que vivían aquí en Manzanillo, que quedaron y los otros que después vinieron y que formarían familia, vida y indiscutiblemente ayudarían a la conformación del etno manzanillero. Esta construcción está hasta el año 1936 en que se decide cambiar el edificio y se hace el edificio que está hoy. Se inaugura justamente el 21 de enero de 1936. Este vistoso edificio de dos plantas que ya tiene la impronta quizás un poco del brutalismo europeo, esas columnas sólidas, gruesas, que cuando van uno entrando le dan un sentido de imponencia al que va a adentrarse a la Casa de Cultura. Sin embargo, lo que más llama la atención, lo que más gusto da son esos mosaicos interiores con motivos de grifos, de monstruos, de dragones que orlan todos esos mosaicos traídos desde Valencia y lo más significativo, el patio y la sala interior, donde están en hermosos frescos la salida de Colón del puerto de Palos de Moguer allá en España, en aquel 1492 para cambiar la historia del mundo y en la sala interior está justamente otro fresco con la llegada de Colón al nuevo mundo y el recibimiento y el asombro de nuestros aborígenes cuando llegaron los europeos. Sin embargo, si hay cosa que llama también la atención es el pequeño fresco en el patio también donde está la imagen del Quijote luchando contra los molinos en expresión soñadora de la creencia en la utopía y de que todo es posible y justamente en este año que se cumple el quinto centenario del Quijote, bueno pues queda para todos la Casa de Cultura como un símbolo de la belleza, de la armonía y de esa España que está en nuestras venas como también está el África Negra y como también están aquellos aborígenes que recibieron a Colón en 1492 y que hoy forman toda la estructura singular de la cubanía y de la identidad nacional. Ha sido todo por hoy, volveremos a encontrarnos entonces en otro momento para hablar de historias y raíces.